Hola, que tal chicas, bienvenidas una vez más a este su canal, hoy les traigo nuevos diseños de uñas bellísimas en tono azul que puedes usar esta temporada de invierno, son desde uñas cortas hasta uñas largas, puedes usar la opción que a ti más te guste, espero sean de su agrado. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y si te gustó este video no olvides dejarme tu like, las dejo con estas lindas imágenes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.